Ya no llores, ya no sufras Si ese chuto se fue, otro vendrá a tu corazón Como dice Ahora si Ahora si señoras y señores Uriah, Uriah, Uriah Ahora, ahora, ahora Vamos chinita linda Una vueltecida Para ti con amor, tunantero Ahora, ahora, ahora si Esto es la institución amigos por siempre Pero para mi es amigas por siempre Ahora, ahora, ahora si Fuerte palma, fuerte palma señoras y señores Como dice ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Ahí nomás, señoras y señores! ¡Amigos, por siempre! ¡Siempre!